Chilpancingo, oficiales del primer batallón de la policía estatal acreditable aseguraron en el puerto de Acapulco a dos masculinos luego de que fueran sorprendidos en posesión de probable marihuana y cocaína. La madrugada del jueves 21 de junio los uniformados realizaban recorridos de seguridad por la calle 18 de marzo de la colonia Progreso cuando observaron a dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes al percatarse de la presencia de los oficiales intentaron evadirlos y darse a la fuga, motivo por el cual les fue marcado el alto a fin de realizarles una revisión. Foto, cortesía luego de atender la indicación, los hombres se identificaron como Cristian Rolando, N., de 21 años de edad y Raúl, N., de 21 años. Al primero le fueron localizadas 31 bolsitas de plástico que contenían probable cocaína en piedra, mientras que el segundo fue sorprendido en posesión de 28 envoltorios de papel periódico con probable marihuana, así como un radio portátil y un cargador de la marca Esteren. Por lo anterior, Cristian Rolando, N., y Raúl, N., la probable droga, el equipo de radiocomunicación y la motocicleta, marca itálica, tipo FT-150, color negro con rojo y número de serie 3 SCP FT-E 961074594, fueron asegurados y puestos a disposición de. Las autoridades competentes presentamos su fotografía con el objetivo de que si son reconocidos como autores de otros delitos los denuncien en el número 089 o en cualquiera de las agencias del Ministerio Público de la entidad. En esta nota, guerrero droga 2 detenidos.